Frenadeso Noticias Y eso es un método que están utilizando las empresas para terminar la relación de trabajo con trabajadores porque ya tienen estabilidad. Eso se ha dado en otras empresas como los puertos. Tengo entendido que en otras actividades económicas también se han dado esos mutuos acuerdos. Así que pues tenemos aquí a los compañeros del Grupo Rey que pueden hablar pues qué es lo que está pasando en esta actividad económica y en estos mutuos acuerdos. Sí, siendo a las 4 y 10 de la tarde del día 28 la señora María Isabel Ortega, gerente de Rey Mía 8, me llama y me sube a la oficina. Me dice que había un mutuo acuerdo aduciéndose, bueno ya como lo que ya bien sabe que la empresa estaba en, tenía la baja venta, que no había suficiente economía para pagarle a los, para tener más trabajadores y que por lo tanto se me estaba ofreciendo un mutuo acuerdo. Y me estaba dando 7.345 que es lo que tenía el mutuo acuerdo. Cuando yo le dije que yo no estaba de acuerdo con el mutuo acuerdo y que, o que me dejara pensar pues para el día siguiente me dijo que yo no tenía opciones, que el mutuo acuerdo no tenía opciones, que yo tenía que firmar o si no que la empresa iba a tomar medidas que después me iba a ir sin nada. Fue lo que me dijo el día 30, de nuevo a la misma hora me llama y de nuevo me dice que la misma cosa y que yo tenía que firmar o si no, que bueno que me, que iban a tomar medidas pues. Y yo le dije que yo no estaba interesado en mutuo acuerdo. El 28 de junio se me llamó a las 5 y media de la tarde a la oficina, donde se estaba, no estaba la gerente, porque ya la gerente fue, había sido despedida también. El operativo del momento de turno me solicita que firme, que me estaban dando mutuo acuerdo, pero que a la vez me estaban liquidando completo, porque la empresa no presentaba recursos para tener más trabajadores de lo normal. Pero le dije que no estaba de acuerdo, que no iba a firmar, porque no, o sea, simplemente no estaba de acuerdo. Me retiré a mi puesto de trabajo y nuevamente el día siguiente temprano a las 7 de la mañana me fueron a buscar a mi puesto de trabajo para ver si lo había pensado con la almohada o con quien no sé. Pero que yo necesitaba firmar porque mejor me iba con un mutuo acuerdo que me fuera con una 212 o una 213. Gracias. 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 presidente. Fernán Montaner, un nuevo gerente o presidente que viene de una empresa llamada Walmart a nivel regional. Viene de Argentina el señor este, y viene con una política de eliminar los sindicatos en esta empresa. Y ya comenzó lo que es la persecución con todas las diligencias sindicales y más con la nuestra. Porque no puede ser que tantas reuniones que hemos tenido con la Vicepresidencia de Recursos Humanos, tratando de llegar a las cosas en paz, tratando de que las cosas mejoren para el beneficio de los trabajadores, venga este señor de la noche a la mañana y despida a más de 600 trabajadores porque él es él. Este no es un tema nuevo, este es un tema que se viene dando desde algún tiempo, una fórmula que están utilizando las empresas para despedir a los trabajadores. Esto se dio en Harina, Panamá, esto se dio en Panamá por hace un par de meses y se está dando ahora en la empresa donde usted elabora. En realidad el mutuo acuerdo es una forma de determinar la relación de trabajo, pero tiene que haber voluntad de ambas partes, eso establece la norma. Uno de los requisitos fundamentales es que haya voluntad de ambas partes. No se le puede imponer a los trabajadores. Pero ¿por qué las empresas utilizan este método? Llevan las dos cartas, el mutuo acuerdo y la carta de despido por si no acepta el mutuo acuerdo. Si no acepta el mutuo acuerdo, le presenta la carta de despido, la amenaza para que el trabajador que no conoce de materia laboral, se ve obligado y firma el mutuo acuerdo. Lo hacen también porque quieren salir de los trabajadores con más antigüedad, que tienen mayor salario, que están organizados en sindicatos para contratar a trabajadores con menos salario, con contratos definidos de manera tal que los trabajadores no se puedan organizar. Ese es uno de los elementos que hacen. Porque un trabajador después que alcanza, después de dos años, cuando es contrato indefinido, se supone que alcanza la estabilidad o la permanencia que nosotros llamamos. No debe haber, no se debe de votar por ninguna causa a menos que sea causas justificadas que tenga la empresa. Si faltó 3 días en un mes, bueno, todo lo que nosotros, con alguna de las numerales que establece el 213 en causa de despido. El gran problema es que cuando un trabajador tiene estabilidad y la empresa necesita reducir, ellos tienen que solicitar al ministerio, hacer un procedimiento solicitándole que le autorice despedir a los trabajadores. A X cantidad, 5, 10, 40, 100, lo que se le ocurra, y tiene que poner cuáles son las causales. Eso es lo que establece el 215. Cuando el ministerio recibe la solicitud de la empresa de despedir a trabajadores, el ministerio tiene que notificarle al trabajador si no está organizado en sindicato o al sindicato para que se defienda. Y después hay una audiencia, y después de esa audiencia es que se ratifica si votan o no votan, a quién votan y cuántos votan de los que se han solicitado. Eso se ha dado anteriormente, pero las empresas no quieren cumplir con ese procedimiento. Entonces, cuando amenazan al trabajador a veces lo despiden sin causa, pero cuando el trabajador va y presenta el reintegro a la Junta de Conciliación, como no se cumplió el procedimiento, el ministerio, la Junta dice, sí, reintegro. Y la empresa dice, no lo quiero, le pago el 25%. Si está en morosidad con el fondo de cesantía, y se va. O sea que no existe la estabilidad. Eso se aprobó con la ley 44 de 1995 con el gobierno de Ernesto Pérez Valladares. Es una reforma muy lesiva que ahora estamos sufriendo. Y desde ese momento se están dando los efectos de cómo eso está afectando a los trabajadores. A mi criterio, ese artículo es inconstitucional, porque a cambio de un 25% sobre la indemnicitad morosa, en el fondo de cesantía, la empresa termina la relación, se está atentando contra un derecho fundamental, que es el derecho al trabajo que tenemos todos los seres humanos. Entonces yo creo que hay que atacar esa parte también, ya nosotros habíamos hablado con los abogados, de manera tal de atacar ese artículo. En realidad se está dando mucha violación a las normas laborales, es un método que utiliza la empresa para debilitar a los trabajadores que tienen mayor antigüedad, contratarlos con trabajadores nuevos. Solo mencioné algunas empresas, pero sé que se ha dado en otras actividades económicas, que tengo entendido que en medio de comunicaciones se han dado también esos mutuos acuerdos, y lógicamente pues nosotros no podemos permitir eso. El gobierno creo que el ministerio debe pronunciarse en esta clase de despido, porque no se está respetando el derecho al trabajo que tenemos por todos los trabajadores. ¡Abajo lo despido! ¡Abajo! ¡Abajo lo despido masivo! ¡Abajo! ¡Abajo lo despido masivo! ¡Abajo! ¡Sin lucha, no hay victoria! ¡Sin lucha, no hay victoria! ¡Abajo!